Es una iniciativa esta que va a ser respaldada, según dijo Alejandro Moreno, por todos los diputados del PRI y que provocó, como vimos, que el PAN y el PRD suspendieran la alianza Va por México. Y precisamente sobre la alianza con el PRI habló hoy, y habló duro, el gobernador panista, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dijo, olvidémonos de los PRIistas, no tenemos nada que hacer con los PRIistas. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, de coro, valor y amor por México, que persiga una agenda social y no una agenda personal, que defienda la justicia y nunca la impunidad. Si tuviéramos que ir solos, que así sea. El gobernador de Querétaro, nada han dicho los gobernadores de Yucatán, de Guanajuato, la gobernadora de Chihuahua, los gobernadores todavía en funciones y entrantes, panistas ellos de Durango y de Aguascalientes, pero quedan, quedan hoy las palabras del gobernador Curi, el gobernador de Querétaro.